Cuarto, ¿cómo se llama tu escuela? Ignacio, que te cambien porque no sabes nada. Pero aquí vamos, lo bueno, aquí viene lo bueno. Última pregunta, quiero que levanten la mano alguna persona que esté conforme con las preguntas para mi amigo Oscar. ¿Qué la tenemos? Ay, siempre la misma señora. Señora de las dos cabezas. Ah, no es un bebé. Si te quedé dos cabezas, no me espanta.